Soy soldado de par de río Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz propeta Aleluya soldado de guerra Y soy un soldado Soldado de Cristo Muy bien armado y protegido Traigo mi espada de doble filo Pues su palabra llevo conmigo Soy soldado del par de río Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz propeta Aleluya soldado de guerra Soy un soldado Lucho en ciudades Contra tinieblas Y potestades Soy un soldado De testimonio Hoyos serpientes Y alto demonio Soy soldado del par de río Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz propeta Aleluya soldado de guerra Como Hey soy un soldado Amén Hombre de milicia Amén Con la coraza Amén De su justicia Amén Soy un soldado Amén Soy un ungido Amén Rompo ataduras Amén Del enemigo Amén Soy soldado del par de río Soy soldado de su santo espíritu Y tú eres soldado Soy soldado de voz propeta Aleluya soldado de guerra Como Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado del par de río Soy soldado, soy soldado del Parcelino Pero te digo que yo, soy soldado, soy soldado Soy soldado, soy soldado, soy soldado de su santo espíritu Soy soldado, soy soldado, soy soldado Soy soldado del Parcelino, soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra Soy soldado del Parcelino, soy soldado de su santo espíritu Soy soldado, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra Soy soldado